Está con nosotros Félix García, el poeta Félix García, quien aspira a la posición de regidor por el Frente Amplio. Así es que con él estaremos conversando brevemente acerca de su propuesta de candidatura, cuál es la visión que tiene sobre el municipio y sobre la función que asumiría a partir del 18 si obtiene el triunfo en estas elecciones. Buenos días, Félix. Buen día, buen día, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días, Gerlán. Don Francis, colega. Dispuestos a llegar al ayuntamiento. ¿Por qué un poeta quiere hacer poesía desde la regiduría? Mira, primo, ¿te da cuenta? ¿Por qué un poeta quiere hacer poesía desde la regiduría? Porque San Francisco de Macoría está huérfano de un conjunto de servicios porque es imprescindible que ese crecimiento que lleva San Francisco sea llevado a la categoría de desarrollo porque es necesario que lejos de un anuncio como el que se ha hecho sobre los bomberos para aumentar el sueldo, que se tome en cuenta como autonomía el ayuntamiento y se sepa que hay cosas muy urgentes. Planteamos la necesidad de aumento salarial, reajuste salarial y revisión profunda de la nómina del ayuntamiento porque hay mucho que analizar dentro. Félix, usted es una persona ligada al arte. Hace unos días estuvo por aquí una comisión apoyando a la candidata Cari Lincha Bebe, hicieron una denuncia. Dicen que la situación de San Francisco de Macorís en el aspecto cultural hicieron un símil con la situación de la Franja de Gaza. Es decir, prácticamente es una destrucción total lo que hay en materia cultural aquí en San Francisco. ¿Cuál es su opinión y qué usted estaría proponiendo con respecto a este tema? Bueno, ese símil o comparación me parece extremo. Extremo. No es tanto porque San Francisco es una de las ciudades donde mayor cantidad de actividades culturales se hace, aunque el gobierno tiene casi abandonado esa zona. Pero institucional, esas actividades. Institucional, sí. Primero, si tú eres incumbente de un puesto, tú tienes de un cargo con un departamento como el de cultura, tú debieras ser una gente que escucha y una gente que valora y una gente que evalúa lo que tú haces. Entonces, si tú revisas fiestas patronales, si tú revisas carnaval y si tú revisas la celebración del aniversario de San Francisco en septiembre, te das cuenta que es que no hay criterio. San Francisco no puede decir, guardo el recuerdo de esta buena actividad que se organizó para tal cosa, porque la cultura y la visión de la persona que conduce en esos departamentos es que a la gente le gusta el reggaetón, que a la gente le gusta la basura. Entonces, es una falsedad. A la juventud no es que le gusta la basura, es que le dan veneno permanentemente, es que la insultan a las muchachitas, es que todo conduce a la degeneración y entonces esos funcionarios equivocados, sin analizar la situación, no saben el veneno. Y después se van a preguntar, el pueblo está envenenado, ¿quién lo envenenó? Entonces, como regidor, ¿cuál es su propuesta para cambiar esa visión equivocada, según usted? Yo pienso que hay varios departamentos que pueden hacer un trabajo que valga la alegría y la pena en el ayuntamiento. Por ejemplo, está el departamento de la mujer, el departamento de género, el departamento de trabajo social, cultura, está la banda de música y está lo que debiera ser la academia de música, que tampoco funciona. No hay visión en el ayuntamiento de lo que es cultura, no hay visión en el ayuntamiento de lo que es un gobierno municipal, máxima autoridad. Entonces, es necesario que se entienda que es un gobierno y que, por ejemplo, debe asumir el proyecto ya aprobado, lo que es la Plaza de la Cultura. Debe tener política para lo que se anuncia como Mucunde, aunque sea privado. Debe tener política para lo que se anuncia ya como el Centro RISEC, que posiblemente esté en San Francisco. San Francisco requiere que un gobierno municipal piense en la juventud, pero que piense en concreto, que haga política de prevención, que haga política de formación, que se creen centros culturales en los sectores y de convivencia comunitaria y que ahí los padres y los hijos discutan qué es lo que quieren y cómo van a los parques y cómo van a estar seguros cuando vayan con sus hijos a esos lugares. Entonces, ¿cómo votar por usted? Boleta 14, van a ver mi rostro, casilla 4, ahí estaremos. Aquí la tengo, aquí la tengo. Exacto. Sí, vamos a ver, se pueden enfocar aquí, muchachos. Ahí la tienen en pantalla. Nosotros estamos en la disposición de representar dignamente porque es lo que hemos hecho durante 40 años, Yerlán. En eso hemos estado durante 40 años en San Francisco, desde las aulas como maestro de la nordestana y de los liceos y de colegios, como gestor cultural, como poeta y como servidor en lo que es reivindicaciones positivas para la juventud y la comunidad. Bien, el Frente Amplio está en la casilla número 4, ¿verdad? Estoy yo en la casilla número 4 y la boleta 14. En la casilla número 4. Casilla 14 de los partidos, casilla suya en la número 4. La número 4. Ahí está, y verán el rostro, así. Es que nos peinamos bajitos. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, pues excelente, éxitos. Ahí está la propuesta del señor Félix García, candidato a regidor.